Nunca, nunca ha sido fácil siempre Me han movido los billetes y en la mente está presente Siempre, mucho nunca es suficiente, voy por todo el continente Y tengo claro que sin paros es como me enseñó Mi padre me hizo todo un garaño Y para el que critique sin razón, aquí anotadas se las tengo Y sepan que tengo todo lo que un día soñe Aunque queda mucho que aprender Tengo en la mira conquistar la cima Y va de nuez, compa Valde, pa' que se eduquen Y porque una no es ninguna O no, compa Valde Fierro Cierto Que el futuro es muy incierto Llevo una racha de aciertos Que no me dejan rendir, me volteo Va pa' arriba, va derribando, va tumbando, trae esquina Y no me fijo en lo que todos digan No le pregunto a nadie cómo hay que Vivir la vida, la vida me enseño Se necesita ser cabrón Para estar donde estoy Y sé Que pisar suelo siempre es primordial Hay que aferrarse y luego no soltar Pero la neta que perrón se mira desde acá Y vaya que se mira perro, compa Valde Y no nomás se mira, viejo Así suena Mike Béjar ¡Papá J!